El Consejo Monetario Centroamericano comenzó este jueves en Managua una cita de dos días en la cual participan los presidentes de los bancos centrales del Istmo y República Dominicana. Durante la reunión 282 se abordará el balance económico de cada país, los retos y acciones de política monetaria y las perspectivas para el 2018. Además, los expertos analizarán el contexto mundial, regional y local. Adicionalmente, tratarán de temas relacionados al fortalecimiento de la integración monetaria. En esta ocasión también vino a realizar la presentación y análisis regional el señor Alejandro Werner, quien es el director por el hemisferio occidental del FMI y nos ha hecho una presentación del estado de la economía mundial, las perspectivas para América Latina. Se interesa observar que en esta presentación el mundo va a estar creciendo más rápido, a una tasa del 4.9% de las economías desarrolladas, nos explicaba él, y 1.9% de la economía latinoamericana. Centroamérica y República Dominicana vamos a estar creciendo en promedio 4.3%. Eso ubica a Nicaragua en una muy buena posición, ya que nosotros estaríamos esperando un crecimiento entre 4.5% y 5%. A la reunión asiste Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, FMI. La inauguración de la reunión estuvo a cargo del actual presidente del Consejo Monetario Centroamericano, Olivier Castro, en representación del Banco Central de Costa Rica, y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, en calidad de anfitrión.